En nuestros más de 50 años de experiencia hemos recibido varios reconocimientos, pero sin lugar a dudas, el mejor de todos es la gratificación de saber que día a día más personas confían en nosotros para formarlos en su carrera profesional en niveles de educación superior. Como parte de nuestro compromiso con la formación de profesionales con altos estándares de excelencia en la rama de negocios internacionales, hemos desarrollado un programa muy completo de maestría de negocios internacionales. Cursando nuestra maestría, aprenderás a dominar los aspectos neurales para el desarrollo de mercados internacionales e implementación de tratados comerciales. Conocerás los principios y paradigmas que ha aplicado Ecuador para el desarrollo de sus relaciones económicas internacionales y aprenderás sobre muchos otros temas relacionados. Guiados por excelentes profesionales con larga trayectoria en los negocios internacionales que estarán a cargo de impartir diferentes materias que aportarán a tu desarrollo integral profesional, como por ejemplo exploración de mercados internacionales dictada por José Manuel Saíz Álvarez, PhD, doctor en ciencias económicas y empresariales, profesor, investigador, EGA de Business School, tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, procesos operativos para exportar e importar en y desde el Ecuador, dictada por Roberto Rosales, máster en logística integral y comercio internacional, director de CBS Network Ecuador, docente y expositor certificado, logística y gestión internacional, dictada por Pedro Palencia Alacid, licenciado en Derecho y Empresa, máster en negocios internacionales, MBA, socio y director de Venturi España, docente y consultor. Además, nuestro programa cuenta con un convenio con el Centro Internacional Sergio Arboleda de Colombia, adscrito a la Universidad Salamanca Este, que le permitirá al estudiante desarrollar un módulo internacional en Europa, el cual incluye clases presenciales, visitas y actividades culturales. Adaptándonos a tus necesidades y la nueva normalidad, nuestra maestría en negocios internacionales espera por ti, en una modalidad híbrida, la cual permitirá a los alumnos adaptarse a la realidad tecnológica actual y entender las nuevas tecnologías como recursos provechosos para facilitar el aprendizaje. En estos momentos se impartirán las clases de manera virtual, pero la parte presencial iniciará cuando las restricciones por la pandemia COVID-19 en el país hayan terminado. Esta modalidad híbrida ha sido pensada para hacer la experiencia de los estudiantes más atractiva y capturar su interés por aprender y estar enmarcados en el trabajo de aprendizaje profundo y significativo. Además, aporta grandes ventajas al aprendizaje y formación del profesional, como las siguientes Creación y adaptación de contenidos a medida Formación continua Comunicación activa entre compañeros y docentes Disponibilidad de la información Incorporación de las tecnologías como elemento facilitador Nuestra maestría tiene una duración de tres semestres con clases los días sábados y domingos de 9 a 17 horas de la tarde porque sabemos que hoy en día ya eres un profesional responsable y capacitado que busca dar un paso hacia la excelencia También, conscientes de la realidad actual que atravesamos, Te ofrecemos múltiples beneficios para costear el valor de la maestría Sin garante Sin intereses por medio de programa de pagos con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Crédito Educativo Banco del Pacífico Banco Guayaquil y Banco del Pichincha Opciones de financiamiento de las instituciones bancarias Financiamiento del 100% del programa Tasa de interés preferencial Seis meses de gracia luego de culminar los estudios para iniciar a cancelar el crédito No dejes pasar esta increíble oportunidad para alcanzar la excelencia e inscríbete ahora